Ahora tenemos una emprendedora que a raíz de que pasó momentos muy difíciles con su familia, eso le sirvió como punto de inflexión para emprender. Ahora tiene un emprendimiento junto con sus hijas. Así que te invito a que escuches y veas la entrevista. Acompáñame. ¡Madres Emprendedoras! Episodio 152 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. En cosas que hablamos sobre el mundo del emprendimiento y su apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro, está así que a todas bienvenidas. El día de hoy tengo una invitada especial, ya la vamos a conocer, ya saben que estamos los martes, fija, entrevistando a madres valerosas que han seguido con sus emprendimientos. Eso es lo importante para no sentirnos solas y sentirnos identificadas también con las personas que vienen acá al podcast. Y, bueno, quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que cuidan y apuestan por este hermoso planeta y trabajan o ven o consumen productos ecológicos porque de esto va el tema. Así que, bueno, hay que echar la dedicación. Y también, claro que sí, invitarles a que visiten la Academia Online para concursos de emprendimiento, de marketing, de ventas, de mentalidad, todo lo que todas las madres emprendedoras necesitan con esta capacitación continua y que lo pueden encontrar aquí en la Academia dentro de Katiaman.com. Puntualmente estamos, ya iniciamos desde el día de ayer con el curso de mentalidad ganadora y ahora estamos en la clase número 2, revisando, identificar los medios. Es importante trabajar en nuestra mente para poder crecer y ver, ver crecer nuestros emprendimientos también. Hay muchas taras, muchas cosas que debemos trabajar. Por esto está este curso de mentalidad ganadora. Así que, bueno, hay que dar planteadas. Recordar que por lanzamiento estamos con el 50% de descuento en la membresía, que normalmente cuesta 10 dólares y ahora está en 5. Así que pueden aprovechar a todas aquellas personas que traen por vida. Si bien es cierto, ahorita estamos con unos cuantos cursos, pero esto va de largo y imagínense conseguir toda la capacitación, toda esa formación continua con una guía especializada de cómo emprender para evitar o minimizar el riesgo, porque el riesgo siempre va a haber, a través de la Academia. Así que hay que dar planteadas solo por 5 dólares por el tema del lanzamiento. Así que, bueno, ahora sí, sin más ni más, vamos a empezar con esta entrevista de esta maravillosa mujer. Yo la conozco, pero bueno, aquí está Tati. Tati, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días. Pues sí, muy bien, muy feliz. Contenta, con calorcito, está saliendo un sol hermoso, como todos nuestros días. Así es, qué chévere, qué chévere, Tati. Gracias por estar aquí, por darnos nuestro, compartir tu tiempo, porque sé que como emprendedoras siempre pasamos a full, pero te has dedicado un tiempito para compartir tus niveles, tus experiencias. Y claro, ya hemos comenzado un poquito, sé más o menos de todo lo que tú estás desarrollando, cosas increíbles, pero la audiencia muy seguramente que no. Así que, por favor, Tati, coméntanos quién es Tati Campos, Tatiana Campos, y a qué te dedicas. Gracias, gracias, mi Tati. Bueno, ¿qué te digo? Soy una mujer de 45 años, ¿no? Mi nombre es Tatiana. Tenemos un emprendimiento con mis hijas. Tengo dos hijas, Camila y Alejandra, que se llama Creando Hogares Ecológicos. Y esto nace realmente del amor, o sea, la palabra mágica, ¿cierto? ¡Guau! Claro. Nace de reencontrarse con la vida, nace de reinventar un mundo mejor. ¡Ay, qué chévere! Qué profundo lo que tú dices, ¿no? Y efectivamente, ahora al planeta le sirve tanto ver que nosotros, que estamos poblando este mundo maravilloso, veamos un enfoque diferente a, de pronto, todos los hábitos o las cosas en el día a día, ya nos irás contando cómo va este emprendimiento y cómo tú apoyas, pero sí que es un cambio de mentalidad, ¿no? Exacto, exacto. Mira, tú, bueno, nosotros tenemos ese concepto, ¿no? De que alguien tiene que quedarse sin trabajo para emprender algo, ¿sí? Ya. Para agarrar el esfuerzo y emprender algo. En mi caso, en mi familia, tuvimos que tocar fondos, se puede decir, para encontrar y buscar una luz, buscar una solución, buscar algo, algo bueno, algo que nos cambie, ¿no? Lo que veníamos haciendo normalmente por algo genial, algo que te transforme la vida. Es por eso que mi hija, Alejandra, encuentra una marca, una empresa internacional en donde se ocupan mucho, 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 mucho del tema de lo ecológico. No de recién, no hablamos de un mes, no hablamos de un año, hablamos de 80, de 60 años atrás, ¿ya? Entonces, al encontrar ella, este, esto, ¿te imaginas poder lavar? No, empecemos desde ahí. Utilizar detergente orgánico, detergente biológico, detergente 100% concentrado con lo que ayudas al ecosistema, ¿sí? Claro. Es, es, es algo genial. Entonces, ella se adentra mucho en este tema, ¿no? Y, obviamente, bajará el resto de la familia, ¿no? Típico, ¿no? Exactamente. Entonces, de ahí nace, nace cuando ella me convence a mí, o sea, me vende la idea y al verla yo a ella. O sea, es tu hijita la que te trae a ti en este emprendimiento. Exactamente. Eso, eso es lo que más me llena, ¿no? Eso es lo que más le llena a uno como mamá. Que sean, que sean los, los hijos y más aún que sean los jóvenes, ¿no? Los que, en este caso se podría decir que nos, nos llevan a mejorar algo, a cambiar algo, a hacer algo bien. Algo bien y más allá con amor al planeta, ¿no? Claro. Porque con este tema, tú, primero, generas menos basura, ¿sí? Consumes menos agua. Estamos hablando del tema de lo que es la casa. Lavandería, limpieza superficie, es cocina. Entonces, al ocupar productos concentrados, ¿sí? Ocupas menor cantidad, generas menos basura. Ocupas menos agua. Entonces, es súper genial, ¿no? Pero, o sea, lo que a mí más me llena es que a mi hija le absorbió este mundo. Este mundo mágico como es ayudar al planeta, como es el amor a las plantas, como es el amor a los animales, como es el amor a todo el mundo. Claro. Qué interesante. Mira, lo que nos cuentas, un montón de cosas, un montón de tópicos has topado, pero ya te estás adelantando un poquito a las preguntas que te iba a hacer, pero no importa. Tú comentas que hubo un problema de tocar fondo, que a muchos nos ha pasado. De pronto, uno en ese momento lo ve como algo trágico, terrible, no hay punto de salida, pero más bien resulta que es un punto de inflexión que nos sirve para empezar algo, para crear algo, para emprender, para aprender y conocer nuevas personas, hacer otras cosas. Muy seguramente esto te pasó a ti. ¿Ahí fue cuando tú decidiste emprender en esa fase? Sí, mira, esa es la parte, yo, bueno, en aquella época, digamos, la parte triste. En este momento yo puedo decir que es algo que nos impulsó y que nos ayudó a crecer como familia. Pero sí, para contarte una partecita. Claro que sí, por supuesto. Bueno, yo soy contadora de profesión. Ya. Desde 17 años he estado en ese mundo de los números del computador y yo, yo y el computador, y que sabes a qué hora entras, pero nunca a qué hora sales. En el que los feriados son excelentes para que tú trabajes porque nadie te molesta, ¿no? Entonces, entras y regresas a tu casa a la madrugada y todo eso. Ya, durísimo. Pero cuando, ajá, cuando eres joven, o sea, todo genial, ¿no? Porque todo está perfecto, pero luego te casas, luego tienes hijos, ¿sí? Y entre paréntesis se podría decir que cuando son chiquitos el tema es manejable. Cuando ya entran a la adolescencia y no tienen la guía, la presencia de papito, la presencia de mamita en casa, es algo terrible. Claro. Es algo terrible. Nosotros nos dedicamos a monitorear y a llevar a nuestros hijos por teléfono, ¿sí? Memoria llegaste, memoria comiste, memoria hiciste los deberes y nada más, ¿no? Es ahí cuando... Exactamente, o sea, es una cosa tremenda. Entonces, es en ese lapso de tiempo en el que mis hijas están en la adolescencia, en el que uno trabaja no 24-7, sino 25-8, no los 365 días, sino los 400 días, ¿no? Entendemos. Exacto, y te olvidas del tesoro que tienes en casa, ¿no? De entregarles calidad, calidad y de que no desguíen a tus hijos la televisión, los amigos de la calle, el mundo entero menos quien tiene que hacerlo. Que estar ahí, los padres, como guía principal, con amor, con ternura, con disciplina también, pero ahí los padres que son las personas que más les aman y que van a querer que sus niños se crezcan con toda la mola, con la guía, ¿no? Porque tú dices, amistades hay a montones, pero no necesariamente son las mejores y los mejores guías. Exactamente, es eso, ¿no? Entonces, como la palabra le dice a un adolescente, adolece de todo, ¿no es cierto? Claro. No tiene la guía, el camino correcto, van a ir a lo que ellos creen que está bien, ¿no? Y no necesariamente, cuando uno es muchacho, va por las cosas correctas, ¿no es cierto? Entonces, es complicado. Entonces, es ahí cuando puedo decirte que el mundo, las calles, me estaban arrebatando a mi hija. Ay, no, no. Entonces, literal, literal, tema que tú entras en desesperación, en angustia y dices, o sea, rayos, ¿qué pasó aquí, no es cierto? Entonces, tú comienzas a mirar y te puedo decir en manera de chiste incluso, que claro, o sea, le llevé incluso a la iglesia a que haga la primera comunión, porque yo quería que saquen el demonio que tenía adentro, ¿no? Y no entendemos que lo que les hace falta a los muchachos, a los jóvenes, es la atención, la preocupación, el cariño, el beso, el abrazo de mamá, de papá y nada más. O sea, eso es el mundo para ellos, ¿no? Pero lo llegamos a entender nosotros como papás. Después de que pasamos, después de que los vemos mal, después de que hicimos rayos, ¿qué hago? O sea, ¿qué amigo es mala influencia y ese amigo es el que tiene la culpa? Pero no reconocemos que somos nosotros, ¿no? Entonces, fue una etapa súper, súper dura, la tuve, incluso la llegué a mandar a otra ciudad, ¿no? Donde está mi hermana, en Cuenca. O sea, bueno, cuando te ves desde el hoyo, ahí sí, buscas. Ah, buscas la manera y te haces creativo y buscas cómo sacar una solución a un problema tan difícil. Esos temas también de la familia son tan críticos y por eso va el tema. Muchas gracias, Tatiana, porque sé que de pronto es difícil compartir estas cosas aquí en el público, pero esa valentía que tú tienes, yo sé, estoy segurísima, que muchísimas otras mujeres al otro lado se sienten de alguna u otra forma identificadas contigo porque nos ha pasado, de pronto no hasta tal punto o no con cierta problemática, pero el descuidar a veces a la familia por estar metidos más de las ocho horas que deberíamos estar en un trabajo, hace que justamente, ¿no?, descuides a tu familia y tus hijos estén a la deriva. Entonces, bueno, gracias por tu testimonio y continúa con lo que tú nos estabas compartiendo. Gracias, mi Kate. Sí, pues, entonces, bueno, pasaron así como un par de años, ¿no?, en la búsqueda de, y como tú dices, uno se vuelve creativo, ¿no?, o sea, es ese amor que te obliga hasta cierto punto a hacer hasta lo imposible por traer y recuperar a tus hijos. Claro. Entonces, mágicamente, en la búsqueda de todo esto, ¿no?, es cuando mi hija encuentra, o sea, encuentra, como te digo, esta marca, este, esta marca internacional que le enseña lo bonito que puede ser involucrar toda esa fuerza, toda esa energía que tienen los muchachos, los jóvenes, ¿no?, en hacer algo bueno, en hacer algo bonito, ¿sí? Claro. Entonces, es ahí, y obviamente, al yo verla emocionada, entonces yo también me involucro, me involucro a mi otra hija, ¿no?, entonces empezamos con este tema. Ah, qué chido. Claro, o sea, es ahí donde nace creando hogares ecológicos. ¿Por qué? Porque queremos devolverle al planeta, ¿sí?, un poco de todas las maravillas que nos ha dado, ¿no?, enfocarnos en el amor y en el amor con servicio, ¿sí? Ah, qué valioso. Exacto. Y no es, y es maravilloso porque se ha abierto un mundo, hemos, hemos ido conociendo a otras mamitas emprendedoras, hemos hecho alianzas estratégicas. Ah, qué bien. Importantísimo armar una alianza estratégica para emprender, porque a veces uno piensa que uno es solo y que, bueno, yo voy a hacer las cosas desde mi punto de vista, pero no, las alianzas vienen bien. Cuéntanos, ¿cómo van esas alianzas? Bueno, pues ahí es un mundo mágico, es un mundo mágico porque, claro, lo que yo digo, ¿no? Cuando tú haces las cosas con amor, el universo se compabula y te van poniendo en el momento preciso y con las personas correctas, y eso es lo mágico de esto, ¿no? Entonces, claro, aquí llegamos a conocer a una hermosa mujer, a la Cris. A la Cris, que ya estuvo acá en el podcast, ya la entrevistamos, no sé si se recuerdan, nuestra amiga emprendedora que comenzó con la producción, me parece que dijo cuatro litros al inicio y ahora ya no le alcanza a la casa para producir tantos litros de leche y a la larga ella está ofreciendo yogur griego, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Entonces, en nuestro camino de crear hogares ecológicos, la idea es llenar todo lo que tú llevas en casa, ¿no es cierto? La limpieza, tu alimentación, tu vestido, tu pensar, porque de ahí nace todo. Entonces, nos encontramos con la Cris. La Cris es la causante de elaborar un delicioso yogur griego, pero químicos, o sea, que va en nuestra línea. Claro que sí. Y bueno, desde aquí también le mandamos un saludo fraterno a Cristina, que nos debe estar escuchando, pero claro, sí, nos comentó todas las bondades y ella como una experta también genera y está pendiente de todo el proceso para que da algún producto de calidad. Exactamente. Entonces, ese es otro punto al que ibas. Y que adicional a esto, cuando se trabaja en excelencia, o sea, es guau. Es guau, sí. La Cris es una persona que hace su yogur con amor. Con amor, en excelencia. Entonces, es perfecto. Entonces, esa fue nuestra primera alianza de estrategias. Sí, ya. Pero, ¿cómo funciona la alianza? Para que las personas que nos están escuchando vayan entendiendo, bueno, tu propuesta de valor es crear hogares ecológicos, pero ¿en qué consiste como tal la alianza con Cristina? Ya nos irás contando más en detalle también cómo funciona el negocio tú y en el que estás. Ya. ¿La alianza estratégica cuál es? Creando hogares ecológicos llega, trabaja de una forma personalizada. Nosotros, primero, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una amistad, ¿cierto? Con una persona. Y luego llegamos a su casa y le damos un asesoramiento, le damos información de qué puede y en dónde puede conseguir y nosotros también le podemos entregar, ¿no? Empezando por cambiar las cosas químicas o las orgánicas. Como te decía, empezamos nosotros desde nuestra casa con el tema lavandería. ¿Ya? O decir, ok, y es más, te traigo el producto. ¿Ya? Claro que sí. Ahora, ¿cómo comienzan las alianzas estratégicas? ¿Cómo nos manejamos? Listo. Este, en nuestro camino, ¿no? Vamos conociendo personas. Como es que conocimos a la Cris. Entonces, ahora nosotros traemos ese producto, traemos Greco Wood, ¿sí? A nuestra casa, que es crear hogares ecológicos. Y de la misma forma, vamos llevando a las familias. ¿Ya? Ya. Entonces, ahora no es ya solamente la limpieza. Ahora tenemos también algo con que alimentarnos. ¿Sí? Claro. Entonces, vamos cambiando. Luego, hay sorpresas, ¿no? Porque, este, igual habrá ropa que se utilice en las cuatro eres, ¿no es cierto? Del de lo ecológico, tenemos este. ¿Las cuatro qué perdí? Perdón, ¿qué dijiste? ¿Las cuatro qué? Las cuatro eres. ¿Qué es eso de las cuatro eres? Reusable. Ya. Reciclable, ¿no? Ya me perdí de las otras dos. Tranquila. Ya te has acordado. Ya me acuerdo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Que como entonces nosotros estamos entrando a hogares, ¿sí? Hay muchos, muchos productos y muchas cosas que queremos, que formen parte de creando hogares ecológicos. Que, como por ejemplo, la Cris. Ella tiene que ocuparse de sus niños, de la casa y de producir. Y no puede hacer nada más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros nos encargamos de llevar el producto, de sacarlo a la luz, de poder decir así, ¿no es cierto? Para que la gente sepa qué puede consumir. Que esto también le pueda salir bien. Ya. Obviamente, a la familia y al planeta. Ya. Dentro de este emprendimiento, ¿cuántos productos son los que tú puedes ofertar? Aparte de esta área, esa que tú has hecho ya con Cris, del tema del yogur griego. Ya. Como primero, la línea de lavandería, detergente, blanqueador, suavizante, quita manchas. Para la limpieza superficies, desinfectante, limpiador, multibusos. Para la cocina, el líquido para adaptar los platos, las descansillas. Ya. Con eso, pues, con lo que empezamos. Por ejemplo, con estos productos de limpieza que tú bien dijiste, comenzamos con lavandería y estamos viendo los productos que tú nos comentas. ¿Cuál es el impacto ya en práctico de dejar de utilizar de pronto la marca que uno ya está acostumbrado a utilizar? Que de pronto es hasta más fácil acceder porque están en todo lado, en los lugares donde vamos, en la tienda o en el gran supermercado. ¿Cuál es la diferencia de ya comenzar a dejar de utilizar estos y utilizar los que tú propones? ¿Cuál es la diferencia? Primero, en el costo. Hay un ahorro sustentable en casa, en cuanto a, hablemos de algo en específico, en cuanto a comprar detergente. Hay un ahorro en específico, considerable en lo económico. Hay un ahorro en cuanto a tu planilla de agua, porque vas a notar la diferencia. Entonces, esa es la partecita que me encanta, porque claro, yo le comento la idea a un amigo, entonces me dice, ay, 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 sí, ok, por acolitarte hagamos. Entonces le digo, no, no quiero que me acolites a mí. Déjame llegar a tu casa, déjame hacerte una demostración, te compruebo, ¿no? Y tú te enamoras del producto, no de solamente la idea, y comienzas a cambiar tu estilo de vida. Entonces, eso es lo que me gusta, porque lo hacemos personalizado, porque lo hacemos, yo entro en tu casa, conozco de tus necesidades, ¿sí? Y las voy a satisfacer una por una, que voy haciendo entender, comprender, encontrar la solución para que seas un hogar ecológico, que esa es nuestra solución. Claro que sí. Bueno, tú has mencionado el tema de los detergentes, dos beneficios, desde el bajar el consumo del agua y, obviamente, el tema del costo. ¿Hay algún otro beneficio, por ejemplo, el tipo de compuesto, no sé, algo como toda esta agua ya residual que va y para los, a la larga de los mares? ¿Hay algún control sobre esto, el tipo de, no sé, de químicos que se utiliza aquí? Ah, ya, chévere, gracias, gracias por esa pregunta, sí. Sí, cabe aclarar que estos productos son elaborados de plantitas, o sea, cero químicos, ¿no? Con el respaldo correspondiente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la magia y qué es lo ecológico de esto? Que al momento que tú lavas tu ropa, lavas los platos, como tú decías, esa agua regresa a los ríos. Claro. Al llegar allá, los otros productos, como tienen químicos, van matando todo lo que encuentran con vida en el agua. Ahora, con estos productos que son a base de plantitas, no muere nadie. Ya. No matas nadie. No, por eso es que estás ayudando al ecosistema, ¿sí? Ya, qué interesante esto por el planeta, pues, es aplaudible. Audible, pero el tema del funcionamiento, o sea, sí te ayuda, por ejemplo, ya, o sea, yo me pongo como de abogado del diablo, ¿no? Yo soy una madre, yo ocupo, yo tengo mis niños, pero sí tengo niños pequeños, y sí tengo varones, hago más, y que se arrastran, que se lanzan, y es una mancha horrorosa, y que no quiere salir. ¿Ayuda a este tipo de productos, a este tipo de males que tenemos las madres? Sí, 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 o sea, yo tengo que hacerte una demostración, porque tú me estás retando. Bueno, yo me pongo como te decía en el tema de abogado del diablo, porque sé que del otro lado habrán esas preguntas, ¿no? Bueno, ya, ya, sí, está bien el tema. Claro que sí, o sea, mira, con estos productos de los que yo hablo, sí, a ver, economizas en cuanto al dinero, economizas en cuanto al agua, economizas en cuanto a ropa, ¿por qué? Entonces, cuando, por darte un ejemplo, tú pones a lavar las medias de los niños, que yo no sé por qué les encanta caminar en medias, ¿no? Bueno, no son los niños, porque hasta ahora mis hijas grandes, o sea, hay que caminar en medias, entonces quedan hermosamente negras esas medias blancas, ¿no? Entonces, tú tienes que estar de estas, ¿no? Y al hacer esto, tú vas acabando con la ropa, ¿sí? Ya sea cuellos, ya sea puños, ya sea la parte que necesites, ¿no es cierto? Tú tienes que estar en la fregada para que salga la mancha. Entonces, va haciendo que tu ropa dure menos, ¿ya? Con estos productos, incluso el tiempo de vida útil de tu ropa va a ser más largo. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a dejar el remojo, vamos a poner el quitamanchas en los lugares específicos, entra a la lavadora, ¿no? Y sale espectacular, ¿no? A los blancos les devuelve el blanco y a la ropa de color le devuelve el brillo del color. Ya, interesante, ¿no? Es un producto realmente que con todo lo que cuentas, todo el mundo ya quisiera probar, a ver, bueno, ¿qué onda? ¿Será mismo? ¿Se no? Porque imagínate, o sea, estás atacando por un lado el tema de quitar las manchas fuertes, estás en el tema de la ropa que no se te desgasta, aparte del agua, y aparte, como decía, estuvo el tema de creando, porque de eso se trata, cuidar al planeta y no dañar todo el agua que va por ahí dañándolos a la naturaleza, y pues es muy plausible. Ahora, todos estos productos adicionales al tema de lavandería, hay dos preguntas ahí, hay otros tipos de productos en otros escenarios dentro de la casa, y, este, ¿tienen algún aval? ¿Realmente esto es algo que sí funciona? Ya, hay otros productos, hay, te podría estar, no sabría decirte el número de productos, pero sí, tenemos otro para limpiar todo tipo de superficies, estamos hablando de mármol, de madera, de piso flotante, de vidrios, baldosa, granito, absolutamente todo lo que tú tienes en casa, ¿no? Tienes el otro que es un desinfectante, ¿no? Todos estos productos son, quisiera que sintieras mis manos, porque puedes dejar de utilizar guantes, que es otra cosa a favor del ecosistema, o sea, seroplásticos, ¿ya? Y tus manos no quedan maltratadas ni hechos trapeador, ¿no? Te quedan súper bien. Para lavar los platos hay un verdadero, este, producto que tiene aloe ver, entonces te deja las manos completamente lindas, ¿sí? Entonces, sí, hay. Ahora, respecto al aval, ¿qué te puedo decir? Si, imagínate tú que es una marca que ya lleva funcionando 60 años en el mundo. Entonces, ¿tú crees que no puede ser comprobable su utilidad, su veracidad en la utilización y con lo que respecta a lo ecológico? O sea, eso es guau, eso es genial. O sea, tiene bastante tiempo. Ahora, de lo que entiendo, en base a lo que tú nos comentas, el tema de comercialización o el enfoque que ha puesto esta empresa es a través de conseguir personas emprendedoras, así como tú, para llegar a las casas. O sea, solo las personas, por ejemplo, alguien que quiera acceder a sus productos, accede por personas, así como tú, que son embajadores de estos productos. Exacto, exactamente así. Esa es la única manera. Ajá. Ah, qué interesante. Bueno, es un mecanismo de comercialización muy válido. En todo caso, qué chévere, Tatiana, muchísimas gracias. Gracias, interesante los productos que nos comentas. Pero vamos adentrándonos un poquito más en esta fase de madre emprendedora. Dentro de todo esto que tú ya nos has comentado, el tema de quiebre en tu familia, que fue muy doloroso y en base a eso, tú viste esta oportunidad de emprender junto con tu hija y salir de este hueco y más bien crear algo bonito. Aparte de esto, que es sumamente duro, ¿algún otro desafío, cosa intensa que tú has tenido que vivir en este tiempo de emprender? El desafío es poder llegar a las personas. Es un desafío súper, súper grande, como te decía hace un rato. Claro, empiezas y te dicen así, ok, ya, ya, este, por acolitarte, ¿no? Pero mi desafío más grande es poder llegar y hacerlo no por, qué sé, cómo te puedo decir, por la emoción del momento, sino por convicción, ¿sí? Y que la gente llegue a entender la importancia de lo que estamos haciendo, de lo que estamos destruyendo, de lo que estamos devastando, ¿sí? Entonces, ese ha sido hasta ahorita el desafío más grande. Incluso me encontré con mucha gente que me decía, ah, o sea, que no me dejaban entrar a un cierto grupo, porque me decían, no, o sea, eres una simple vendedora, ¿no? O sea, entonces... Como denigrando. Exacto, ¿no? Fue un reto, ¿no? Entonces, luego encontré a una persona que me decía, bueno, entre paréntesis, ¿no? Yo decía toda mi vida, no, es que yo no sé vender, yo no sirvo para vender. No, a mí, no, 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 no me pongas a venderme un caramelo porque no lo logro. Entonces, en este año, porque esto empezamos en abril del año anterior, en este año he conocido personas maravillosas, personas que me han enseñado mucho. Dentro de ellas, alguien que me encontré después de este desafortunado espacio, ¿no? Ya. Entonces, me decía, mira, todos los seres humanos somos vendedores, ¿no? Tú tienes que saber venderte a tus hijos, tienes que saber venderte a tu marido, tienes que saber venderte a todo el mundo. Incluso cuando estamos en relación de dependencia, también cuando vas a dejar tu currículum, pues, este, también tienes que venderte. O sea, eres tú vendiéndote tus servicios, tú como tal. O sea, siempre estamos vendiendo. Y perdona que te interrumpa, este, mi querida Tatiana, que claro, es así. Por eso también estamos aquí en la academia, en el curso que estamos lanzando, de mentalidad ganadora. Porque tenemos el chip de que vender es malo y que, ah, es simple vendedor, ah, sí. O sea, vender, uno tiene que ser orgulloso de que está vendiendo. Vendiendo una oportunidad, en este caso, de crear un hogar ecológico y de cada uno desde nuestras trincheras vendiendo capacitación, vendiendo un servicio, vendiendo una asesoría, bueno, vendiendo lo que queramos. Pero el objetivo va más allá en el tema de que tú, a través de tu, como tú bien decías al inicio de la entrevista, es ese objetivo desde el amor, servir a los demás. Entonces, vender es malo, ¿por qué? O sea, es que estas cosas a mí me ponen loca porque hay muchos chips dañados ahí que, ah, no, es que es vendedor. Incluso ahora se inventan la asesora con el style. O sea, estás vendiendo y no tienes por qué sentirte mal porque vas a vender. Y tienes que sentirte orgullosa porque estás, crees en ese producto, crees en lo que estás haciendo y a base de eso vas a servir a la persona que se van a beneficiar con esto que tú estás haciendo. Así que, bueno, dale, dale, Tatiana. Sí, sí, sí. Es así como tú dices. Entonces, pero claro, ¿no? Uno crece y, o sea, ha crecido en un mundo equivocado, ¿sí? Pero bueno, nunca es tarde para seguir aprendiendo, para seguir dando cuenta de que todo lo que haces, que vale, vale mucho, de que tienes que, de cada lágrima que derramas, ¿no? Sacar un aprendizaje para que esa lágrima que derramaste haya servido de algo. De algo, sí, no. Así es. Ajá. Entonces, ahorita sí puedo decir que gracias a esa persona que me dijo, ah, eres una simple vendedora, pude aprender que sí, o sea, no soy una simple vendedora, soy la mejor vendedora del mundo. Esa es la situación, claro. Y este tema, ¿cómo tú lo has ido superando? O sea, ¿qué mecanismos has hecho tú? ¿Te has capacitado o te has rodeado de gente? ¿Cómo has vencido esta barrera de decir, bueno, sí, que me dañan a las que yo no era vendedora y que alguien me dijo esto, ¿de dónde sacas de esa fuerza o ese cambio? ¿Qué es lo que tú has hecho ya de forma práctica para que la audiencia se tenga? Ya. Primero, uno tiene que autoeducarse, leer mucho, ¿no? Los audios y se podría decir que tienes mentores, ¿cierto? Claro, claro. Y justo va a la... Tú te adelantas a las preguntas, mujer. No importa. Entonces, leer, o sea, leer, escuchar audios, motivarse uno mismo. Claro. Es mágico porque sí me he rodeado de gente, ¿no? La primera persona con la que me rodeo todos los días es mi hija. O sea, tú no tienes idea de todo lo que yo aprendo de ella, ¿no? Todo lo que me emociona. O sea, porque ella es una persona que ahora, o sea, estoy diciendo que tengo una nueva hija realmente. Ok. ¿Qué bendición? Qué bendición. Sí, es una bendición, la bendición más grande del mundo. No ver cómo ella se autoeduca, ella se autodisciplina, ella, entonces sí es mami, o sea, y me va enseñando, ¿no? O sea, ya pasó la época en la que mamá enseñaba a comer, a vestirse, a caminar y todo. Entonces, ahora... Ahora es al revés. Exactamente, ¿no? Entonces, ahora ella es la profe. Entonces, sí, me he rodeado de gente. Eso es básico. Qué importante que es eso de rodearte con gente que te impulsa, que te enseña, que, ok, no caigas, sigue, vamos, haz esto, haz otro. Bueno, he ido a talleres donde igual sigo conociendo gente. Y como te decía hace un ratito, es mágico porque el universo te reúne con gente que va en tu misma línea. Entonces, es eso, es eso como he ido descubriendo y que sí, que soy la mejor vendedora del mundo. Qué bueno, qué bueno, qué gran testimonio. Bueno, siempre también lo decimos en el podcast. El tema de que tú te rodees de gente, porque somos energía, alguien que te impulsa, alguien que te diga, bueno, sí, nos jalamos. Porque hay momentos dentro del emprendimiento que es esta famosa escalera rusa o rueda rusa de las emociones. Hay veces, unos días que te sientes de júbilo, de energía, de con ganas de comerte el mundo que sí, que yo voy a poder conseguir. Y hay otros días que te sientes de aperro. O sea, no me funciona, no sale nada más lo que me esfuerzo. Es que nos pasa. Y rodearnos de esta gente, de personas alrededor, de tu hija que ha sido una transformación positiva en tu vida, en la familia, eso ayuda, eso es sinergia. Y también otro punto que es de rescatar de todo lo que te has comentado, también es el tema de autocapacitarse, estar constantemente formándote. Porque siempre hay cosas que aprender, hay mecanismos de cómo de pronto llegas a la gente, qué le dices, qué no le dices, qué está bien, qué está mal. Eso es importantísimo y claro, aquí yo te agradezco, Tatiana, nuevamente por tu testimonio, porque sé y estoy segura que mucha gente también se siente, ha pasado por lo mismo y que se siente identificada. Continuemos con la entrevista, Tatiana. ¿De qué cosas dentro de lo que tú has vivido te arrepientes de tu vida? ¿De qué cosas me arrepiento dentro de toda mi vida? Sí, bueno, en general. ¿Te arrepientes o no te arrepientes? Puede ser el caso de que no. Bueno, si tú me habías preguntado esto hace un año atrás, te hubiera dado una lista enorme de cosas de las que me he arrepentido, ¿no? Claro. Pero en este momento de mi vida te puedo decir que no me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada porque ahora sé que si no hubiera pasado por cada una de las cosas que pasé durante esos 45 años de existencia de Tatiana, no sería lo que soy ahora, ¿sí? Y no podría estar dando todo lo que puedo dar en este momento. Claro. Entonces, sí, te digo que no me arrepiento de nada. Es que es así. Es que esto es una fase de aprendizaje y justo habíamos hablado el día viernes, me parece, en el podcast que estas cosas que te forman, más bien te hacen crecer. Te hacen crecer. Y la vida te dice, mira, aquí hay que aprender esto, entonces pasó esto y es que tienes que reaccionar. Qué interesante, Tatiana, todo lo que nos comentas. Ahora, en esta fase, hay una pregunta que hacemos siempre en las entrevistas, es, ¿cómo está involucrada tu familia? Y algo ya me habías comentado antes, al inicio de la entrevista, pero ¿cómo manejas tú esta relación, este emprendimiento familiar? Bueno, este, ¿cómo está involucrada? Está involucrada de lleno, está, somos realmente un equipo, ¿no? Todo lo, lo manejamos en función de, de salir adelante, este, todas, ¿no? Entonces, sí, es mágico este sentir porque, o sea, es como cuando buscas tú un gusto en la casa y, o sea, ver una película, ¿cierto? No, entonces, una persona, un hijo dice, no, yo quiero ver esto, y el papá, la mamá dice, no, yo quiero ver este otro. Entonces, es, aquí es mágico porque decimos, ok, sí, genial, vamos todos en la misma línea, ¿no? Entonces, estamos involucradas al 100%. Chévere. Estás tú, me decías, con tu hijita, con la menor. Con mis dos hijas. ¿Ya? Mis dos hijas, sí, mis dos hijas, bueno, al momento Camila está trabajando en horario oficina, entonces, un poco está como que separada. Pero igual, o sea, igual se involucra, igual está en el tema, igual se hacen cosas los fines de semana, entonces, estamos, seguimos las tres. Compartiendo. Qué chévere, qué interesante. Tú ya nos habías comentado algo también de los mentores. ¿Cuáles son tus mentores y por qué has decidido que son tus mentores? ¿Cómo te inspiran? Me inspiran porque te, solo escucharlos te llenan de energía. Entonces, cuando tú ves a alguien y dices, genial, yo quiero sentir, saber qué es lo que hizo esa persona para poder sentir lo que ellos le muestran, ¿cierto? En un hola, ¿cómo estás? Te llenan de energía, ¿no? Claro. Entonces, eso ha hecho que me agrade seguir a estas personas. ¿Ya? Entonces, y bueno, el nombre de una de ellas es Alejandra Ramírez, mi hija. O sea, qué lindo. Qué maravilloso, este, qué motivo también todo lo que nos comentas y es que es así, ¿no? De pronto, en algún momento de la vida estamos en una situación difícil y después de eso, más bien nos sirvió para brillar y brillar ella y brillar y que las personas nos sigan porque fue una fase de que experimentamos de pronto algo negativo, pero fue para sacar ese diamante en bruto que cada uno de nosotras tenemos. Qué interesante, Tatiana. Ahora, ¿qué sueños te están faltando por cumplir o cómo visualizas tú tu emprendimiento de aquí a cara a un par de años? Bueno, el sueño es que Crear Hogares Ecológicos sea un Amazon Ecológico. Ah, qué chépe. Guau, es. Exacto, entonces la idea es que tú entres y encuentres todo. O sea, que no haya pretexto de decir, ah, es que yo quería vestirme con este tipo de ropa y que no es mi culpa, ¿no? O sea, me voy a comprar esto de acá, ¿no? Entonces, la idea es de esa. Y de ahí es donde vienen las alianzas estratégicas que seguiremos trayendo acá, ¿no? Para lograr ese Amazon Ecológico. Chévere, qué interesante. Es retador y de eso se trata, ¿no? Pensar en alto y cada día, cada momento de la vida ir dando pasitos para llegar a ese gran objetivo. Es importante plantearse como visión a futuro. Ahora, Tatiana, cuéntanos también un poquito, porque bien es emprender, pero ¿qué haces, Tatiana, en los momentos libres? ¿Cómo te conectas tú o te desconectas más bien de tu emprendimiento para vivir con tu familia, incluso para reconfortarte y renovarte? ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, como dices, este, como somos emprendedores, trabajamos todos los días, estamos en onda, ¿cierto? Sí, así es. Entonces, este, bueno, ¿qué hacemos para cargar las pilas, cargar las baterías, no? Bueno, este, pues, mi hija recogió, a ver, le regalaron una perrita, luego recogió de la calle otra perrita. Así que, como igual ella lo dice y como yo lo estoy sintiendo, digo, ya, gorda, ahora salimos, ¿no? Salimos y no importa que no tengas auto, o sea, recién agarramos y con las perritas nos subimos al bus, ¿no? Dice, bueno, digo, a mi hija no nos van a llevar, mi hija dice, no, mami, sí nos van a llevar. Y nos fuimos con las perras en el bus al Bicentenario, ¿no? Y ese es el momento en el que tú recargas baterías, o sea, mágicamente ellas te llenan, o sea, yo no sé qué tienen, cuál es la magia de ellas, pero te llenan. Entonces, ese es nuestro momento en familia. Claro, claro. Con las hijas de mi hija, las hijas perrugas de mi hija. Claro, los animalitos nos brindan tanto amor, ay, son una cosa maravillosa. Qué interesante, Tatiana, todo lo que nos comentas, y ya estamos ya por terminar, ¿qué consejo tú les dirías a todas aquellas personas que de pronto están en situaciones muy parecidas a las tuyas? ¿Qué les comentarías tú? Bueno, primero que no nos desesperemos, o sea, no nos desesperemos que siempre hay, que siempre hay solución para todo, siempre hay solución. O sea, no, no, no entremos en angustia porque ahí ocasionamos problemas de salud y se nos empeora todo, ¿cierto? Claro. Lo que tenemos que entender es que algo que alguien alguna vez, una persona igual muy querida, hace a mí, decía, si hay solución al problema, genial, hagámoslo, pero si no tiene solución al problema, o sea, listo, no lo tiene. Pero, ¿por qué te estresas? ¿Por qué te angustias? ¿Y por qué te pones de margen? ¿Y por qué arruinas todo, no? Entonces, no nos desesperemos, ¿no? Si tienes un problema, si ves que las cosas aparentemente no te están saliendo bien, ok, siéntate, analiza, revisa, y verás, o sea, es una frase muy trillada, ¿no? Pero el sol siempre vuelve a salir. Así es. Las ideas fluyen, ¿no? Entonces, ese es mi consejo, no angustiarnos, no desesperarnos, ponerle amor, yo sé que es fácil decirlo cuando las cosas están bien, es fácil decirlo, ¿no? Pero amor, o sea, amor a todo lo que haces, amor primero a uno mismo, porque si uno sabe quererse, y llamarse a uno mismo, uno puede querer al resto. Claro, qué interesante. Muchísimas gracias, muy sabias tus palabras, y efectivamente sí, así es, aunque suene trillado como tú dices, pero hacer las cosas desde el amor, querernos nosotros mismas, no desesperarse, entrar en calma y analizar de pronto con cabeza fría alguna situación que no está funcionando, es algo de lo que sí debemos tomar en cuenta al momento que estamos en situaciones difíciles, al momento de emprender, que sí, se da, esto es parte de emprender, pero en todo caso, gracias Tatiana, y ya para ir terminando, pues yo sé que muchísima gente va a querer conocer tu producto, que les visites, que les hables, puedes por favor dejarnos tus redes sociales, tu sitio web, por todas las cositas que, ¿dónde te puede ubicar la audiencia? Claro, gracias Mica, ti, bueno, primero mi número de contacto es del 099-2610-186, y luego tenemos Creando Hogares Ecológicos en Facebook, y en Instagram estamos Creando Hogar Ecológico-Ecuador, son nuestras redes sociales en donde estamos subiendo cosas súper interesantes, y igual, o sea, nos dejan un mensajito y estamos 24-7 para atenderles con todas sus inquietudes, con todas sus preguntas, y queremos con esto tener muchos más hogares ecológicos. Claro que sí, ese es el objetivo, bueno, ahí quedan planteadas, no se preocupen, a todas las personas que saben de la audiencia, dejamos todas las notas y los enlaces de lo que nos acaba de decir ahorita Tatiana, para que las personas que quieran contactar con ella, pues ahí van a estar sus redes sociales y su teléfono que acabas de comentar. Mi Tatiana querida, te agradezco un montón, muchísimas gracias por comentar tu experiencia, tus cosas, cómo has logrado, cómo has podido superar de pronto una fase tan delicada y tan difícil de tu vida en tu situación familiar, y cómo esto ha hecho para que tú puedas emprender algo bonito y maravilloso, y así poder, como decíamos, servir a muchísimas personas más. Te agradezco un montón, no sé si tienes algo al final que decir. Bueno, ¿qué tengo que decir? Gracias, gracias totales, gracias sí, gracias por seguir siendo una parte de esas conexiones mágicas, gracias por haberme encontrado, gracias por este aporte, este aporte tan grande, y bueno, espero que sigamos en contacto. Claro que sí, y bueno, de aquí, ahora que dices que nos conectamos, pues de aquí le mando un abrazo y un beso a mi Mariela querida, que ella me contactó contigo, pues y yo feliz de la vida, encantada. Las cosas, como tú dices, se dan por algo, ¿no? Dios, cuando tú te conectas con Él, las cosas van fluyendo y vamos conectando con las personas precisas que nos van a ayudar a crecer, ese es el objetivo. Bueno, mi Tati querida, gracias, gracias, pero mil gracias, y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, ya saben, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, en iVoox, por sus valoraciones de cinco estrellas, me ayudan un montón. Ya saben, por sus me gusta en iVoox, también en comentarios. Pueden comentar cualquier cosa, lo que ustedes necesiten, temas quieren que revisemos en el podcast, y si también quieren, como emprendedoras, salir acá en este medio y darse a conocer, contar sus experiencias, también lo pueden hacer en el formulario de contactar dentro de katiaman.com. También recordarles que esta academia, katiaman.com, está diseñada para crear formación continua para todas aquellas personas que quieran emprender. Así que, bueno, no me queda más que nuevamente agradecerles, porque sin ustedes esto no existiría. Así que, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de marketing y ventas. Así que, nos vemos. Un abrazo. Chao, mi cati querida.